Un Atangana por poquito. Hora de México, estamos en Puebla, es la 1 y 20 de la madrugada. Terminamos Rey de Reyes, es 1 y 20 de la madrugada. Aquí está una versión bien tarde de Criaturas de la Noche, después del eventazo de AAA, Rey de Reyes. La noticia ha corrido sobre lo que uno de los vicepresidentes de All Elite Wrestling me hizo la oferta para estar con ellos. Se escuchará a Tangana en All Elite Wrestling. En breve hablamos sobre esto. Quiero invitar aquí a mi amigo, al perro del mal, nada menos que el can del mal, para que entre, porque hay una actividad bien bonita para toda nuestra gente de lucha libre online y más de 26 páginas aliadas. ¿Qué pasa este 20 de marzo en San Luis Potosí? En San Luis Potosí, nuestros amigos de Juniors Promociones se ponen la camiseta como cada año, y no puede faltar este año la misa en honor a nuestro eterno líder. El día 20 de marzo en San Luis Potosí, Auditorio Miguel Barragán, como es una costumbre, la misa a las 7 y media de la noche con sus amigos de los perros del mal, Pentagón, Joe Lider, Pagano, La Parca, Místesis Junior, un sinfín de, una gran cartelera como siempre la llevan los amigos de Juniors Promociones. Ya nuestro gran amigo Hugo le tocó verlo en vivo el año pasado, y la cual fue algo increíble. Esta noche, en Rey de Reyes, Can del Mal, qué tremendo respaldo cuando sonó la música, y entraron, aunque Daga traiciona a los perros, pero cuando entran juntos con la güera loca, Puebla, el Acrópolis, se quería caer. Qué amor hay hacia el hijo del perro, el hijo del perro guayo, y a los perros del mal. Claro que sí, es increíble, no es increíble, es realmente confortante, porque ahora lo digo y lo sostengo, ahora es eterno, él es una leyenda, y realmente la gente hace sus leyendas, no es ni que yo lo diga, ni que tú lo digas, sino que son nuestras leyendas, es como un Eddie Guerrero, como gente legendaria, como el solitario, como Blu Demoneso, se gana. Se ponen, como que entran a nuestras vidas, a nuestros corazones, y algo tremendo, y veo que por aquí traes algo. Pero es de que yo digo, obviamente, el mejor comentarista de Latinoamérica, se tiene que poner la playera insignia de todo el mundo, igual que esto de Latinoamérica, que es la insignia de los perros. Por favor, es más, permíteme, por favor, para... Miren esto aquí, esta es la parte, y allá, miren. Y lo que me gusta siempre, este es el... La insignia de nuestro líder. Y nuestra gente, en Lucha Libre, en las páginas aliadas, saben que he utilizado muchas veces la que ya tengo, y ahora esta es nueva para mi colección, de los perros del mal. Así que vivirán por siempre, hoy dije en la transmisión, que esa leyenda nunca muere, porque todas las veces sigue viviendo. Así que gracias por el regalo. No, pues muchas gracias a ti, Hugo, por siempre ser parte de esta jauría. Sabes que te bendigo, varón. Sabes que se te estima, se te quiere, se te agradece todo lo que haces por la lucha libre a nivel mundial. Es para nosotros un manjar, es para nosotros un deleite escuchar tu voz, escuchar tu magnetismo, que trasciendas a través de tu voz a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones y apuntaciones a toda la hermosa gente que sigue Lucha Libre Online. Y recuerden, a Tangana y Dios perdona, los perros no. ¡Wow! Así que, bueno, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en Puebla, una y media de la madrugada, casi sin voz, pero quería hacer esta versión de Criaturas de la Noche. ¡Wow! Los Young Bucks aparecen después de que los Lucha Brothers habían derrotado a los mercenarios, una de las grandes parejas. Yo decirte Tejano Jr. y decirte Rey Escorpión son dos maestros del ring, dos maestros en lucha en parejas, fue algo tremendo, algo. Pero ver de momento cómo los Lucha Brothers logran conquistar los campeonatos, entra Conan y le hago la fiesta y dice que van a tener que defender los campeonatos, las luces se apagan y de momento aparecen, sí, The Young Bucks, The Young Bucks, y tienen una lucha titular donde finaliza con, bueno, ustedes saben cómo es la maldad de Conan, pero finaliza con los Young Bucks de la All Elite Wrestling, vicepresidentes también de All Elite Wrestling, convirtiéndose en los campeones mundiales, nuevos campeones mundiales en parejas de la AAA. ¡Qué tremendo! Un programón, un evento tremendo y estamos casi sin voz. Mi compañero Guillén anda, pero sin voz completa. Pero quería hacer esto, quería hablarte de lo de los Young Bucks. Cody Rhodes fue atacado, fue atacado de una manera brutal. Cody Rhodes fue atacado, Tauros y luego los mercenarios. Una manera de Conan decirle a Cody que él no puede hacer aquí lo que le da la gana, que tiene que pedirle permiso a él. Yo creo que se ha encendido la guerra ahí. Puede ser Tauros el que se enfrente. Lo que dijo Cody Rhodes fue que quiere ver luchadores. Y de momento habló y dijo, no sería extraño que una cartelera de AAA de momento apareciera. Y mencionó a Chris Jericho, mencionó a Cody Rhodes, mencionó a los Young Bucks. Y yo dije, repíteme esto. Entonces, de momento, Cody Rhodes me dice algo. Yo estoy traduciendo, estoy concentrado, ustedes saben, como yo soy en mi trabajo. Y de momento, Cody Rhodes me ofrece a que yo sea la voz en español de la All Elite Wrestling. Y miren ustedes lo curioso de todo esto. Cuando yo estoy hablando con los Young Bucks, ustedes saben que los Young Bucks son amigos míos y han trabajado en mis carteleras. Cody Rhodes le está diciendo a los Young Bucks y al personal, ellos viajan con un personal y todo de All Elite Wrestling. Le está diciendo a Cody Rhodes, dicen, la primera vez que mi papá, porque mucha gente no sabe esto, Dusty Rhodes de American Dream. Yo me gané el corazón de ese hombre. Ese hombre me quería muchísimo, yo lo quería muchísimo también. Dusty Rhodes, cuando llevó a su hijo jovencito a Cody Rhodes, era WWF todavía. Era la era de Attitude. Entonces, yo estoy con ejecutivos, están ejecutivos de WWF. Y de momento entra de American Dream Dusty Rhodes y dice, Hugo, quiero presentarte a mi hijo. Y entiéndase que había un montón de ejecutivos, de gente importante, y vino de American Dream y me presentó a su cachorro, a Cody Rhodes, e ignoró a todos los demás. Se fueron los dos y yo sentí como que estaban molestos los demás ejecutivos porque me lo presentaron a mí y no a ellos. Pasa el tiempo y esta noche, o ya anoche, estoy traduciendo y de momento Cody Rhodes me dice, si yo quiero ser la voz en español del All Elite Wrestling, y eso lo vieron los que lo vieron en televisión. Lo que no viste fue que terminó el evento y ellos, Young Bucks y Cody Rhodes no se fueron. Yo hice un live para más lucha con mi amigo José Manuel Guillén. Y con todo y eso, esperaron, no se querían ir. Y de momento me dieron la mano los tres, los Young Bucks y Cody Rhodes. Y no te puedo adelantar lo demás en todo detalle, pero me sentí muy emocionado. Yo soy un hombre muy agradecido de Dios. A él le doy toda la gloria en esto. Y que estos jóvenes luchadores, de momento, piensen en mí para su empresa, All Elite Wrestling. Y ustedes saben que se avecina el evento Double or Nothing. Me hablaron. Algo tremendo. Y lo otro también es que al abrirse esta puerta para Hugo y la Tangana, también ustedes saben que yo hago mis producciones en diferentes partes del mundo. Tengo ahora la alianza con AAA, que es la empresa que me tiene contratado. Pero ahora también esta alianza con All Elite Wrestling, lo que me abre las puertas para un montón de cosas. Vuelvo y te repito, me sorprendieron. Ellos me habían saludado, habíamos hablado, nunca me dijeron nada. Y esperó Cody a entrar al ring para decirme esto. O sea, te estoy diciendo justo como esto sucedió. Porque yo no tenía idea. Te soy sincero, me sentí muy emocionado. Bueno, es un producto que no ha debutado todavía y, wow, tiene un potencial enorme y que de momento uno de los vicepresidentes me dé esa oferta. Así que las puertas están abiertas. Yo creo firmemente que se va a escuchar en la Tangana, en All Elite Wrestling. Y también hablamos de yo poder ayudarlos en eventos internacionales grandes. Eso también te estoy hablando a ti confidencialmente. Aunque una vez que lo suelta, que yo sé que otras personas lo van a publicar. Pero en Criaturas de la Noche siempre te hablo transparente. Se abrieron un montón de puertas. Cody, yo lo conozco de que era un jovencito. Los Young Bucks han trabajado para mí. Verlos a ellos como ejecutivos es una alegría enorme, enorme, pero enorme. Y que se me invitara, pues fue algo otro. A ver si chequeo algunos mensajes por aquí. Oswe Bello. Lenny Nicón dice que tiene hambre. Mitch, felicidades, Hugo. Honor a quien honor merece. Es una oferta más que meritoria. ¿Quién más tenemos por aquí? Jorge, Daniel. Dice éxito, mi Hugo. Mando, Sánchez. Excelente, Hugo. Felicitaciones. Guzmán dice felicidades. Raúl Casanova, puro éxito. Héctor Castro, te lo mereces, Hugo. Así que en medio de Rey de Reyes, uno de los vicepresidentes de All Elite Wrestling, Cody Rhodes, mientras Hugo está entrevistándolo para el evento, de momento me dice, Cody Rhodes, si yo quiero trabajar para ellos. Dios, wow. Las grandes oportunidades en mi vida, en la lucha siempre han surgido porque alguien me ha ofrecido la oportunidad. Lo hizo el señor Vince McMahon también. Y qué cosa, qué cosa preciosa. Creo que esta noche para la AAA fue un tremendo espectáculo lo que presentaron. Y tener a un Jeff Jarrett en la cartelera, Hall of Famer. Y tener también, de momento, a los Young Bucks, tener a Cody Rhodes, wow. Y ver toda esta magnitud de, y que todo el mundo lo viera esta noche, fenomenal. La oferta llegó a mi corazón. Me siento muy entusiasmado. Yo estoy súper feliz porque el AAA, tener alianza con ellos, no es como que tengo que escoger. No, no tengo que escoger. Pero sí puedo trabajar con ellos, yo lo había comentado. Pero qué lindo, qué lindo es mi Dios. A él le doy toda la gloria. Él es el que abre las puertas. Vine a cumplir con mi trabajo con excelencia, con Guillén. Y suddenly, como dicen en inglés, de repente se abre esta puerta. Así que se escuchará un Atangana en All Elite Wrestling. Wow, fue tremendo, tremendo, tremendo. Mis muchachos en Puerto Rico, World Warriors Wrestling presentó, o presentamos en Manatí, una tremenda cartelera. Debo ser sincero, esperábamos mucho más público. Después hay que analizar qué pasó. Pero el público que fue, se gozó un espectáculo tremendo. Se nombró al cuarto integrante de la nueva clase HP, que resultó ser Star Roger. Y la lucha estelar, LA Park, el rudo número uno de México, contra el Mesías. Entonces, Alberto del Río entró en una lucha sin descalificación. Apolo entra a quitarle la silla a Alberto del Río. Todos pensamos que iba a salvar al Mesías. Y es Apolo quien le da el sillazo al Mesías. Y entonces traiciona al Mesías y arma la hermandad con Alberto, el patrón, Alberto del Río. Así que, escenografía de lujo, un tremendo espectáculo. Estoy orgulloso del equipo de World Warriors Wrestling. Al presidente, doctor Luis Martínez, a todo el equipo. Les agradezco muchísimo. Mi corazón está con ustedes. Quería estar allá, pero saben que tengo este contrato. Y vamos hacia adelante con todos estos proyectos. World Warriors Wrestling tendrá televisión. Así que seguimos dándole fuerte. Volviendo al caso de Cody Rhodes. Tocó mi corazón. No solamente que ellos me ofrecieran esto, sino que, como te digo, pasó el tiempo. Y ellos se quedaron para hablar conmigo. Yo te digo, esto para mí es una bendición. Porque soy un hombre que trabaja, un hombre muy agradecido de Dios. Y ver que estos muchachos, los Young Bucks que han trabajado para mí. Cody Rhodes, que lo conozco de que era un jovencito. Que de momento, siendo vicepresidentes, piensa que me sorprendieron. Ellos me vieron abajo. Yo estuve en el, si te cuento todo, el camerino donde ellos estaban. Ellos vienen con un equipo completo. En el momento, tenían su propia seguridad y todo. O sea, esto es All Elite Wrestling. Y que se quedaran y entonces me ofrecieran la oportunidad de trabajar con ellos. Quizás yo te hubiera dicho, mira, ya es demasiado tarde en este momento para ser el Criaturas de la Noche. Las voces están bien afectadas. Lo otro es, ¿cuántas personas van a estar tan tarde de madrugada viendo esto? Pero siempre soy bien honesto y Criaturas de la Noche es lo que yo hago para hablar contigo de esta manera. Y que esto sirva para que cuando te dicen que algo es imposible, cuando te dicen que algo no va a pasar, cuando te digan que esto no va a suceder en la vida, yo te digo, usted prepárese, haga lo mejor, piense en excelencia y sobre todas las cosas no se rinda, no tire la toalla, manténgase enfocado, adquiera el espíritu de excelencia y bote a un lado la mediocridad, sea un hombre o una mujer de principios y usted no acepte mediocridad, dele a su vida un tono de ir hacia un norte. Y hoy me sentí tan orgulloso, no solamente de lo que me ofrecieron el trabajo los Criaturas y los Youngbox, sino ver a Dorian, ver a la licenciada Marisela, ver a Conan, a todo el equipo, como la empresa AAA, wow, está a otro nivel. Yo disfruto de los triunfos de otros. Esta empresa me dijo a mí cuando firmé con Space TV, me dijo, Dorian, bienvenido a tu casa, a tu familia. Y eso es lo que yo quiero para ustedes, que sepan que aquí en Lucha Libre Online, en nuestras páginas aliadas, ustedes son parte de nuestra familia, que tu triunfo es mi triunfo, que estamos aquí para bendecirte. Y cansadísimo desde Puebla, México, en una noche tremenda, fue larga, pero nuestros muchachos y muchachas, mención especial, la entrada de los perros del mal fue tremenda. La abuela loca, talla, wow, la verdad es que hay que admirarla. Cuando se despidió de mí, me dijo, estoy adolorida. De otras oraciones con Superfly, el golpe que se dio brutal en la parte baja de la nuca, en la cabeza, te mantendremos informado. Así que esta noticia ha corrido, lo que Corey me ofreció. Yo te digo una cosa, aún con los años que llevo en la lucha, siempre estos momentos me emocionan, porque soy un hombre agradecido, yo lo dije, agradecido de Dios, pero saber que tengo la oportunidad de mantener mi contrato, mi trabajo con AAA, y que con esta alianza tengo libertad para poder estar con All Elite Wrestling, tremendo, y que pueda seguir a desarrollar las empresas que me han dado la oportunidad, nuestra empresa NJCW en Orlando, la empresa que debutó ayer en la noche, World Warriors Wrestling, la empresa en Chile, Wrestling Superstar, en fin, seguimos creyendo que excelencia siempre te llevará al triunfo, quizás tardes, pero usted siga la excelencia. Vamos a ver si escuchamos otros comentarios más por aquí. Giancarlo, Sevilla, Hugo, tendrá canal de TV All Elite en México, saludos. Definitivamente que va a haber una expansión enorme de All Elite. Diego Rosales, ¿cuál es el estado de Superfly? Can, ¿sabemos algo más de Superfly? Sobre Superfly, ¿tenemos alguna información más sobre el golpe que se dio Superfly? Está bien, está estable, lo que voy a ver es cómo estaba, pero fue un gran golpe. ¿Un gran golpe? De consideración, ya que todo el golpe se lo llevó en la nuca. ¿En la nuca? Obviamente todo lo que nos alertamos, porque si esto es un deporte, es un deporte brutal, como tú dices, pero ante todo somos seres humanos y somos compañeros. Entonces, vimos el estado de Superfly, el cual evolucionó satisfactoriamente y pues tal vez se lo fueron un par de días por el golpe que se llevó en la serie. Así que los mantendremos informados, gracias al can del mal. Los bendecimos. Entonces, déjame ver si escucho algo más de ustedes aquí por aquí. Marcelo Fabricio dice, qué traición, Julio Rodríguez, buen evento de la WWE aquí. Definitivamente, la escenografía, tienen que chequear lo que se hizo, la calidad de luchas, evolucionar lo de la clase HP y poner a un tremendo luchador como Star Roger ahí. La verdad es que está brutal. Yo creo que fue un buen comienzo. Repito, usted sabe que yo soy bien transparente. Hubiéramos querido más público, pero todo es un comienzo. Felicito a mi equipo de World Warriors Wrestling y vamos con todo. De esto nosotros seguimos aprendiendo, cada día seguimos aprendiendo. Así que esa es la noticia. Nuevos campeones mundiales, los Young Bucks. Cody Ross atacado y antes de ser atacado me ofrece trabajar con ellos. Así que tuvimos una conversación después del evento, bien lindo, bien positivo. Te puedo adelantar, no creo que esto viole mi conversación con ellos. Aparte de español, van a haber otros idiomas. Así que esta gente está tremenda. Gracias a todos los que me han felicitado. Desde Puebla, México, habiendo cumplido con un evento enorme de la AAA, que se lucieron en esta noche con nuestras oraciones para Superfly, que mejoren ese golpe que se dio. También Chessman, que sus brazos se metió en la mesa. Seguiremos informando. Cumplido en hacer teclaturas de la noche. La más fácil era acostarme. Tengo que salir tempranito hacia Ciudad México para tomar mi vuelo. Los quiero mucho. Gracias a todos. Los bendecimos. Y atanganay por poquito.